Una propuesta que se esperaría ejecutar en cuatro años desde el 2018 y hasta el 2021 está trabajando el Comité de Proactivación del Café en Pérez Celedón. En la misma se están incluyendo a todos los sectores involucrados en el proceso de producción, empezando por supuesto con la siembra, que es donde se tiene que mejorar significativamente. También están los industriales, comerciantes y las instituciones públicas del sector agro. Muy entusiasmado porque hay productores, están las firmas beneficiadoras, tanto las tradicionales de volumen como los microbeneficios. Está el MAC, muy involucrado en esto, está naturalmente el ICAFE, la cual yo represento. Y esta es la manera de hacer las cosas en conjunto, con un esfuerzo que yo creo que con esto se puede recuperar la producción que se tenía en el pasado. Tenemos, como hemos hablado, variedades nuevas que puedan, altamente tolerantes a la roya, que fue el que impactó más en la cosecha de aquí, de todo el país, pero aquí en la zona sur fue donde más impactó. Así es que tenemos todos los elementos con un esfuerzo para poder resolver este tema. La afectación de la roya generó muchas pérdidas en los productores de cantones como Pérez Celedón y Cotobrús. La zona sur, el impacto de finales de 2012, 2013 con la roya, impactó muchísimo a esta zona. ¿Por qué? Por la humedad y quizás tal vez en ese momento la tensión no era la tensión requerida, porque una planta vigorosa es menos susceptible a la roya. Entonces, aquí no toda la plantación está en las condiciones ideales y impacta mucho más en estas zonas que son mucho más húmedas. Entonces, Cotobrús y Pérez Celedón y Turrialba fueron muy afectados con la roya. También hay mucho terreno que se ha perdido. También se ha perdido hectáreas, ¿verdad? Por precios bajos. Sin embargo, las hectáreas que se tienen hoy en día, si logramos recuperar productividad, podemos recuperar gran parte de esa producción y entusiasmar a los productores en el cultivo. Y siempre es importante que el productor también diversifique un poco y tenga algunas otras alternativas, porque habrá mejores precios de café, eso vendrán, pero también volverán a bajar, como son los otros productos. Entonces, es mejor tener un poquito de diversificación. Así es que yo creo que con este esfuerzo es muy bueno para el cantón. Cabe indicar que en la Asamblea Legislativa se discute actualmente un proyecto de ley para apoyar el programa de renovación. Tengo un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se llama FONAS Café, Fondo Nacional de Sostenibilidad Capitalera, que lo que queremos con esto es tener los fondos para avalar a los productores para que puedan emprender este programa de renovación poco a poco, como tiene que ser, poco a poco quiero decir, parcialmente cada productor para que pueda recuperar la productividad principalmente en su finca. Las autoridades esperan que con esta propuesta que se planteará se reactive la actividad cafetalera en el cantón. Gracias. 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 Gracias.